Por un elemental deber de cortesía, quisiera decir a nuestros amables espectadores que vamos a utilizar el tuteo en el curso de este diálogo en razón de que ante todo pretendemos que esta sea una conversación sincera, auténtica, espontánea y sería artificioso que hablásemos de usted. Camilo José Cela es un hombre conocidísimo de todos, pero yo tengo la suerte de que le conozco hace muchos años, 30 quizá, y hace tanto tiempo que nos hablamos de tú que he explicado esto. Iba a quedar un poco artificial y además no íbamos a saber llegar al final tratándolo. No íbamos a saber, no. Bien, entonces yo quisiera, puesto que aquí tratamos en lo posible de ahondar, de quitarnos máscaras, de dejar olvidados los antifaces, de tratar de averiguar en esta conversación hasta donde se pueda y con todas las limitaciones propias del caso, qué hay en el fondo de Camilo José Cela y cuál es el verdadero Cela, si hay un Cela o si hay muchos Celas. Probablemente hay muchos. Yo creo que el individuo no es jamás un plano sino un poliedro. Naturalmente, según incida el rayo de luz en una cara, en un vértice, en una arista de este poliedro, el arco que refleja es vario, complejísimo, y de un color o de múltiples colores. Yo no creo en los hombres planos, yo creo que somos todos múltiples, no tenemos una doble vida, tenemos una múltiple vida. Ahora bien, no es menos cierto que si hay un denominador común, claro. Yo creo que soy, pues, o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta pasar por este valle de lágrimas procurando hacerle la puñeta a la menos cantidad de gente posible. Hay, sin embargo, una serie de imágenes que podemos denominar populares de Camilo José Cela. Bueno, eso es inevitable, y todos arrastramos nuestra leyenda, negra, rosa, blanca, verde o del color que tú quieras. Hay un Cela, un Cela en un momento de su vida, según cuentas, en algunas de las cosas que has escrito sobre ti, un Cela que es violento y pegón, un Cela tierno y tímido. De muchacho era violento, pero lo que pasa es que era pegón, pero también era cobrón. Porque en las peleas no cobran más que los que se meten en ellas. Y a fuerza, me pasó como a los pulpos, a fuerza de darme con la mano, pues me fueron avanzando. Sin embargo, tú has contado que tuviste una infancia francamente hermosa, dorada. Vamos, yo cuando era pequeño y me preguntaba a mis tías o a alguien qué quería ser cuando fuese mayor, yo me echaba a llorar porque no quería ser nada, ni mayor siquiera. Estaba muy contento de mí. En cambio, en La Rosa, que me parece que es el único tomo publicado de tus memorias... Y yo querría haber hecho más. En fin, no han rodado por ahí las cosas. Sí te puedo asegurar que no he hecho el vago, yo no soy un holgazán, tú lo sabes bien. Ahora bien, he estado metido en otras cosas y no he publicado más que La Rosa, que son mis memorias. Bueno, mi relación a memorias, son hasta los siete años. Pero ahí apuntas ya, en un inciso que hay más o menos hacia las últimas páginas, del libro, que tu pubertad había de ser siniestra. Se anunciaba un poco, sí. Yo me acuerdo, cuando llegamos a Madrid... Yo descubrí, cuando vine a Madrid, porque yo vivía en el campo, en casa de mis abuelos, que si me portaba muy bien durante toda la semana, que no me dejaban salir del jardín, si me portaba muy bien, los domingos por la mañana podía ir a la catequesis, tú imagínate. Ese era el premio que recibía. Y al llegar a Madrid descubrí la libertad. Y descubrí jugar a las bolas en la calle, jugar al fútbol en los solares, andar en los topes de los tranvías, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo hacía... Claro, uno piensa estas cosas que hace un muchacho de doce años o trece. Yo me iba muy lejos de mi casa. Me iba, por ejemplo, a la calle de Toledo, por allí. Esas casas del Madrid antiguo, cuyas escaleras de madera crujían y subía. Y allí esperaba, esto estaba penumbroso, a que si hubiese una señora que venía de la compra, la pobre, pues con su cesta, con sus cosas. Y entonces yo bajaba de tres en tres o de cuatro en cuatro las escaleras, pegando gritos y saltaba por encima de la señora. Claro, el susto que le daba a la pobre, sin comerlo ni beberlo. Ahora, yo me he pensado muchas veces después, ¿por qué hacía yo eso? Pues no lo sé. La respuesta... No lo sé. ...está todavía... No, no, quizá tuviese una soterrada vocación de gamberro. Es muy posible. Es muy posible. Bueno, por otra parte, y esa es otra de tus imágenes exteriores, durante un cierto tiempo cultivaste el epatar un poco a la gente. No, en absoluto. No. Lo que pasa es que la gente es muy epatable. Pero recibir a los periodistas en la bañera... Pues que no entren. Dejarse la barba en un momento en que nadie lleva barba. Me la quité cuando empezaron a dejarse a los hijos de familia. En fin, había ahí un cela que no estaba del todo explicado. Que ya incluso siendo académico... No, 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 ni se explicara nunca, probablemente. Que ya siendo académico, cuando inauguran un monumento en vida, uno de los pocos monumentos en vida en este país, de monumentos post-mortem, de una manera increíble... El mío fue ante-mortem. ...te arrojas al agua de la fuente. Bueno, tiene su explicación. Los periodistas dijeron que había sido una cosa de exhibición. No. Si hubiera sido una cosa deliberada, me hubiera quitado el reloj, que se me estropeó. Y no hubiera tenido que poner a secar en el espejo del cuarto de baño 3.200 pesetas que llevaba en el bolsillo. Y que menos mal que recuperé. Yo llevaba un discursito aprendido, para dar las gracias. Primero hablaron las autoridades y fuerzas vivas. Dijeron cosas muy cariñosas, muy elogiosas, muy inmerecidas. Y cuando me llegó el momento, me olvidé por completo de todo. Y entonces, no sé, empecé a andar, metí un pie en el pilón aquel, estaba el agua buena, metí el otro pie, después me metí entero. Y llegaron corriendo unos electricistas, que a uno al pobre le dio un ataque, porque era epiléptico. Y hubo que llevarlo a un hospital. Porque por poco me electrocuto, porque había un cable o no sé qué, lo cual hubiera sido una buena muerte, claro. De cualquier manera hay... ...conocido en mi propia salsa. Hay un celo muy poliédrico en este caso. Todo el mundo lo es. Un celo que ha sido torero. Ha sido todo lo que haya que decir. Ha sido funcionario, ha sido actor de cine. Todo lo he sido tangencialmente. Yo quise saber lo que era todo eso. Y para saber lo que era todo eso, la única manera que había era meterme. Yo tenía, no sé si por algún lado andará, un carnet del sindicato del espectáculo, como torero, un grupo tercero C, de plazas abiertas y sin enfermería. Que es donde te sueltan toros. Dicen con cinco años. No, con siete. Y que como sueltan todos los años el mismo, porque no hay quien lo mate, pues tú verás. De modo que la experiencia no era muy alentadora. No, porque yo tenía un grave inconveniente para ser torero. Que es que no sabía torear. Y como por otra parte no me quitaba, pues me quitaba el toro. Y claro, me daban cada tunda que me doblaban. En fin, el escritor... ¿Estaba, sin embargo, digamos que soterrado en ti a lo largo de todos esos años? ¿O no? ¿Cuándo nace la vocación de Camilo José Pela? Cuando yo... Mi vocación nace conmigo mismo. Cuando yo tareaba, ya había publicado mi docena de libros. Y cuando hice tres películas, ¿a cuál más mala? ¡Qué horror! Una se llamaba El Sótano, otra Facultad de Letras, y otra que dirigía Fernando Fernández Gómez, y actuaba también Fernando Fernández Gómez, viejo amigo mío, fue a casa el productor, que era un señor muy serio, y me dijo, mire usted, estamos buscando para una película que hacemos que se llama Manicomio, un actor capaz de comer hierba y dar coces. Y hemos pensado en usted, y dije, hombre, muy agradecido. Y yo comía hierbas de un florero, y después me apoyaba sobre la mesa y daba dos coces al aire. Pero una pobre extra que había allí no se quitó a tiempo, y hubo que repetir la escena y buscarle una suplente, claro, porque quedó muy deteriorada. Hablando ya más en serio... Sí, en serio te estoy hablando completamente. Parece que en la vida de todos hay, sin embargo, una persona que es decisiva a la hora de elegir el camino... No, no, yo no creo que sea verdad. Pero tú has contado en alguna... Quizá mi madre. ¿Sí? Quizá mi madre. Sí. Cuando en casa, de pequeño, todos querían, pues lo de siempre, que yo fuese diplomático, o ingeniero de caminos, o abogado del Estado, pues, mi madre quería que fuese músico o pintor. No escritor, eso le cogía un poco más lejos, quizá. En ella tuve siempre una gran aliada. Tú has querido naturalmente mucho a tus padres, pero creo que estabas más cerca de tu madre, sin duda. Sí. Yo creo que el hijo varón está más cerca de la madre, por razones lógicas. Y además, mi madre y yo nos llevábamos muy bien. Y por fuera no, porque yo era una mujer bellísima, pero por dentro nos parecíamos mucho. Y por tu padre sentías una enorme admiración, pero con mucho respeto. Con distancia. Una gran admiración y un gran respeto. Probablemente sentía admiración, respeto y cariño por este orden, siendo grande el cariño que le tuve siempre. ¿Conservas algún recuerdo de tu padre? Sí, 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 lo traje, claro, para que tú lo vieses. Cuando se murió mi padre, esta castaña, esta castaña la cogió él en la playa de Foz, en la costa cantábrica gallega, en la provincia de Lugo, en el año 1903. Y la llevó siempre en el bolsillo y se puso brillante y preciosa. Y mi madre, cuando él murió, me dijo, hijo, yo soy el hijo mayor, toma esto para ti. Y en el momento de dármela se me cayó al suelo y se me partió en dos pedazos. Y le puse ese aro de oro, claro, porque me daba, no sé, como cargo de conciencia, ¿no? Es para ti entonces uno de los recuerdos más preciosos de tu vida. Sí, entrañable, absolutamente entrañable, claro, lógicamente. Él la llevó siempre en el bolsillo del chaleco, lo que pasa que no se lleva chaleco más que para venir a la televisión. Y claro, pues no, la tengo guardada. Pero yo he leído en alguna parte que Pedro Salinas tuvo algo que ver con... Sí, sin duda. ...con la elección de tu carrera. De los múltiples maestros que tuve a lo largo de mi vida o profesores, no olvides que a mí me echaron de tres colegios de frailes. Pues el único por el que guardo verdadera veneración y respeto es por Pedro Salinas, que fue el que con una paciencia benedictina me corregía los versos y me animó a escribir. Yo sentí por él siempre un gran respeto. A mí me echaron de los colegios, me echaron de tres, como te digo, y los frailes con los niños que echaban entonces, vamos a ver, de los colegios hacían lo que hacen los bancos con los comerciantes que no pagan las letras que se los comunicaban. El RAI. Y entonces ya no me quisieron en ningún colegio en Madrid, claro. Y yo fui de los últimos españoles que padecí la institución del preceptor. Esto yo andaba por la calle de cura propio. Don Nazario R. Sería Rodríguez, no sé, de Madrid. Que era un cura que debajo de la sotana en vez de pantalón llevaba alborroz. No sé, claro, ¿por qué? Ni a qué obedece. Y llegué a a tener tal alergia que hasta hace muy pocos años en cuanto veía un cura cruzaba de acera. Ahora ya se me está quitando. Se conoce como ellos andan de paisano, pues ya. Hasta el cura de la Bonanova en Palma de Mallorca va a cenar los lunes a casa. Y me parece un hombre encantador. Que por cierto ha prometido regalarme un jilguero, a ver si, dicho así por televisión. Sí, ¿se acuerda? Sí, se acuerda, sí. Tú eres muy aficionado a los animales. Sí. Y sobre todo a los animales más bien tiernos, humildes y sencillos. Sí, sí, sí. En casa de Camilo José es frecuente encontrarse de pronto con grillos. Sí. Sobre todo los grillos te gustan, ¿por qué? Muchos, sí. Son muy bonitos los grillos y cantan muy bien y saben muy bien. Porque un día que estábamos en una terraza de un bar y pasó un grillo y una señora, ¡ay, qué horror! Que no es una cucaracha! Hay que decirle, señora, usted, perdone, no es una cucaracha, es un grillo y yo me lo comí, claro, para darle a entender que no era especie malsana y a la señora se la llevaron, no sé. Hay señoras muy dengues y muy cursis, pero yo siento a medida que voy para mayor una gran admiración por las cursis porque son muy agradecidas. Camilo José, dime, eras un poeta en principio en el punto de partida de tu carrera. Yo no lo sabía lo que es, uno no es un contribuyente. Quiero decir, escribías versos. Sigo escribiendo versos, lo que pasa que no me los publican. Pero los versos fueron tu primera etapa como escritor. Sí, 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 mi primer libro es un libro de versos. Pisando la dudosa luz el día. Que es un verso de la fábula de Polifemo de Góngora. Eso es. Y más tarde hubo otro libro o proyecto de varios libros en uno que fue el monasterio y las palabras. Y las palabras, sí. Donde se prometían otra serie de libros que no llegaron. Pero no salieron, no. No salieron. En esto de la literatura todo lo que sean proyectos y nada es todo uno. Un libro no existe hasta que está en los escaparates de las librerías. Para mí me gustaría que tú en este momento te olvidaras un poco de la ironía que te es tan propia y te confesaras de una manera más abierta. Más abierta, pero... ¿Eres o no eres más un poeta que otra cosa? Sí, yo qué sé. Probablemente sí. Es más, yo diría incluso que tú eres un hombre mucho más tierno de lo que aparentas. Puede ser. Quizá tan tierno que por no ser vulnerable ante los demás te disfrazas un poco con ese aire... Esto no se sabe porque tampoco es un disfraz. También es una de aquellas facetas de las que hablábamos antes. Es posible que uno sea todo esto al tiempo, ¿no? Hay quien dice que hay una cara para cada ocasión, una cara para cada momento. Pues es probable. Es probable que sí. Esta es tu cara honesta y verdadera. Es la que tengo, vamos. Es la que tengo. Bien, aparece en el palenque de las letras Camilo José Cela con la familia Pascual Duarte, novela que causa, como saben ustedes, una revolución. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Te das cuenta ahora de lo que significó para ti? No, no, no. Ni para mí ni para nadie. Con estupor. Cuando el libro salió, el libro salió en diciembre del año 42. Hace ya 33 años. Qué barbaridad. Y entonces yo fui corriendo a Espasa, a la librería de Espasa ahí en la Gran Vía, a ver si estaba. Y estaba ahí en un montoncito de libros de novedades. Había varios libros y la familia Pascual Duarte, 8 o 10 ejemplares. Y no la cogía nadie. Bueno, paciencia. Y yo esperé y de repente llegó un señor, la ojeó, se conoce que no le gustó y la dejó. Bueno, mala suerte. Siguió andando y se compró la Guerra de las Galias de Julio César. Volvió sobre esos pasos, volvió a ojear la familia Pascual Duarte y la compró también. Era la primer persona que yo sabía que había comprado un libro mío. Tomó los dos libros debajo del brazo, salió a la calle y yo me acerqué y entonces era, claro, pues treinta y tantos años y más joven y cuarenta kilos más... Un mozo esbelto y espigado. Exactamente. Y me acerqué y le dije, caballero, ¿quiere usted que se lo firme? Y él miró y leyó, Julio César, la Guerra de las Galias. Palideció y salió huyendo. Pensó buen loco, me ha tocado que la familia Pascual Duarte iba debajo. La familia te abrió de par en par las puertas, no solamente del público editor, de la crítica... Hay que trabajar sin duda, pero... Siempre no. Yo no creo eso demasiado, puertas abiertas, ni cerradas, ni entreabiertas. ¿Te costó mucho la familia de Pascual Duarte? No, ese libro no. Es un libro con una técnica muy elemental, escrito en primera persona, muy directo, y no me costó mucho trabajo. Después las cosas fueron complicando. Cuando vas a escribir un libro te planteas el tema de la técnica antes... No, Yo creo que la técnica va confundida con el propio libro. Esto es, para tener un hijo, una mujer joven, y en determinadas circunstancias, no necesita saber una sola palabra ni de ginecología y obstetricia. Y después tiene un niño que da gusto verlo. De manera que, de cierto modo, es el libro el que manda. Pero, antes de llegar al final del primer capítulo, pues resulta que el personaje ya se me había ido para otro lado. Y entonces yo pensé, pues el guión ya me va a servir de poco, claro. Porque yo creo que si el personaje tiene fuerza y está bien creado, lo que hay que hacer es abrirle las puertas e ir detrás apuntando en un cuadernito lo que hace. Y eso es la novela. Querer llevarlo por donde tú quieras cabe en los subgéneros, en la novela rosa, en la novela policíaca, eso sí, eso es posible. Hay una cosa que a mí me ha maravillado siempre de la novela de Camilo José Cela, que es la aproximación humana entrañable sobre todo a los paisajes. Yo pienso que los libros que tú has hecho como vagabundo de la geografía española son libros que tienen un valor extraordinario. Bueno, yo soy enamorado de España y yo me precio de ser uno de los españoles que mejor conocen nuestro propio país. Y además, lo que anduve lo anduve a pie, claro, porque es la única manera de enterarte un poco de lo que vas viendo, ¿no? Empecé por el viaje a la Alcarria y terminé con el viaje al Pirineo de Lérida y ya, ahora me dice muchas veces, ¿por qué no hace usted otro viaje? Digo, mire usted, porque me sobran 30 años y 30 kilos, la cosa es muy graciosa, hagan usted. Le hemos pedido a Camilo José Cela que nos traiga el manuscrito del viaje al Alcarria y está aquí. Es un manuscrito. Bueno, los manuscritos de Cela son todos muy interesantes porque escribe con una letra menuda y minuciosa. Primero, espérate, no sé dónde está, pero primero están las notas que fui tomando por el camino. A ver si aparece. No, seguramente no aparece. Aquí está. Estas son las notas que iba tomando por el camino, que son, claro, a medida después que lo iba viendo, iba tachando, ¿no? En un cuaderno, porque claro, si escribes en cuartillas te vuelan. ¿No comprendes? Y después, sobre este, sobre estas notas de viaje, fue cuando escribí el libro, que es este. Claro. Este es de los originales más limpios. Hay otros que son, claro, mucho más... Es una dedicatoria la del libro a don Gregorio Marañón. Sí, persona a la que tanto admiré y tanto quise y tanto debo. Veo que dentro de todo no corriges demasiado. Bueno, depende de los libros. Este, como fue escrito sobre la pauta del cuaderno de viaje que te enseñé antes, pues claro, hay menos titubeos. Hay páginas como esta que no tienen una sala. Ahora, hay otros libros, puramente sacados de la cabeza, donde sí hay muchas correcciones. Y aquí, al final, lo que metí fueron unas hierbecitas que fui encontrando por unas flores. A ver si salen. Que fui buscando. Este es el mapa. Aquí. Aquí están, ¿eh? Que esas flores tienen, claro, veintitantos años. Son las que las cogía en la cuneta y le metieron en una apola. Que son bonitas, ¿verdad? Muy bonitas. Esto nos da una idea de lo cuidadoso, de lo culposo. No, hay que tener amor a las cosas. A las personas, ya no lo sé, a las cosas hay que tener amor. Y cuidarlas y eso. A las personas también las quieres. Sí, a según, a unos más, otros menos, sí. No odio a nadie, eso es verdad. Camilo José Cela se ha planteado alguna vez el problema de la finalidad de nuestra existencia. No, nunca, no, ni pienso. No, no, no. ¿No te preocupa el destino? ¿Qué destino? El tuyo, el porqué. El porqué de tu vida. ¿Cuál es la finalidad de tu vida, en definitiva? Ah, no, pues trabajar en lo mío, escribir con la mejor aplicación y lo mejor que pueda hacerlo y santas pascuas y dentro de cien años todos calvos. Tú dices que la inspiración no existe. No existe, no, la inspiración no soy yo el que dice que no existe, era Baudelaire. Cuando le preguntó a una señora qué es la inspiración, un maestro, le contestó, señora, la inspiración es trabajar todos los días, claro. Yo me siento a la mesa de escribir y la inspiración acaba llegando. Acude, claro. Hombre, claro. También has dicho que no estudiaste gramática. Bueno, durante el bachillerato no, porque yo empecé el bachillerato con el plan callejo de la dictadura de Primo de Herrera y entonces la gramática estaba en los cursos finales pero entonces cambiaron el plan y nos pusieron el plan del año 3 y la gramática estaba en los cursos iniciales y a mí me cogió a caballo y no estudié gramática en todo el bachillerato. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay un libro que me parece especialmente interesante dentro de la obra de Cela que es La Catira. Pienso que escribir una novela de gentes más o menos afines a nosotros con las que nos tropezamos por la calle todos los días tiene naturalmente muchos problemas pero escribir una novela de otra gente y en otra lengua prácticamente plantea una cantidad de dificultades extraordinarias. Pues hombre, sí, sobre todo dificultades léxicas y dificultades de documentación. Por algún crítico se dijo con bastante mala fe que el lenguaje estaba inventado. Claro, lo que me decían un día el pobre Dionisio Reduejo y Pedro Laín muy queridos amigos ambos si el lenguaje hubiera estado inventado por ti hubiera tenido todavía mayor mérito. Bueno, el lenguaje no está inventado y uso me parece que 990 y tanto cerca de mil vocablos peculiares de Venezuela y tengo documentados en la literatura nacional todos menos uno. Bueno, ese se me puede perdonar y además es probable que si buscase con un poco de ahínco en los lexicones del país pues lo acabas encontrando. Claro, lo que pasa que tampoco merece la pena. Pero además ahí está está el clima está el ambiente están las pasiones están las gentes está la tierra procuré darlo. O sea que hay un esfuerzo ahí de recreación y de adaptación a otro medio. Es que a mí un libro me cuesta mucho trabajo. A mí me dijo un día un señor de estos que lo saben todo lado usted escribe como quien mea y dije usted perdone si el que mea es muy prostático sí porque a mí me cuesta un trabajo horrible escribir. Yo escribo con mucha dificultad y además creo que con facilidad no se puede hacer un día me dijo un compañero mío yo una novela la hago en dos meses y le dije ya se nota y le pareció mal. Pero sin embargo tú tienes una obra muy densa muy amplia porque trabajo ocho o diez horas diarias todos los días y por burro que sea uno al final algo te saldrá vamos la mosca de televisión nunca falla la cinta. Vamos a hablar ahora si te parece de tus últimos de tus últimos experimentos sí lo que quieras tu último libro es un libro que ha sorprendido oficio de tinieblas sí 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 oficio de tinieblas cinco porque encontré seis o siete antes sí es un libro difícil yo me planteé el problema de honestidad profesional el seguir por los caminos del iberismo y de los apuntes carpetobetónicos me resultaba muy fácil quizá demasiado fácil y en la facilidad está el peligro esto es por aquel camino que por otra parte pues la crítica lo trataba bien era muy rentable yo lo podría dictar a una mecanógrafa a una taquígrafa o a una máquina de estas pero pensé no no hay que plantearse las cosas con dificultad y hay que ver hasta qué punto uno puede y en cada novela mía con mejor o peor éxito en fin ha sido una pirueta en el vacío yo intento abrir nuevos caminos ignoro con qué suerte pero lo que no dudo es que con una gran honestidad ¿de cuál de tus libros estás más contigo? no, esto no esto no te lo podría contestar esto es como si le preguntas al padre de varios hijos cual prefiere es imposible saberlo pero ni siquiera por una valoración por otra no, no, no no, no extraliteraria no no puede saberlo eso es más yo creo que si te dijese un título que podría decirte lo que pues me estaría mintiendo a mí mismo porque no uno te puede gustar por una razón otro te puede gustar por otra puede pasártelo del padre de varios hijos que sienta especial cariño por el más débil claro porque piensas que los otros ya se las arreglarán solos no lo sé desde el punto de vista humano tú estás satisfecho ah, sí, yo sí sí, sí quiero decir has hecho las cosas que querías hacer por ahora sí ya veremos el tiempo que me quede si sigo aprovechando el tiempo lo pierdo no no echas nada de menos no, no, yo nada renunciaste a muchas cosas no no eres muy solitario bueno solitario con alternativas cuando estoy metido en casa estoy encerrado yo tengo tres estudios que tú conoces me voy de uno a otro y en ese ambiente estoy ya te digo ocho y diez horas diarias cosa que tú sabes porque me has visto allí ahora cuando salgo de mi casa y vengo a Madrid o voy a Barcelona o a París o a donde sea entonces no hago nada entonces me dedico pues a hablar con los amigos a comer a fumar pitillos tu experiencia como adaptador de Bertolt Brecht es positiva hombre para mí fue una gran experiencia porque yo no había hecho nunca ese ese trabajo claro someterse a una disciplina que no te es propia pues es muy y la crítica lo ha cogido bien finalmente Camilo José quisiera hablarte de una cosa que resulta siempre un tanto difícil hay muchas gentes a las que le divierte por ejemplo el camino que has abierto esa pica del diccionario secreto eso en España es un tanto peligroso no estamos en un mundo de tabúes de prejuicios no escandaliza un poco a la gente el uso de ciertas voces que son sin embargo muy corrientes en el lenguaje llano esos que se escandalizan las usan en el casino el español con frecuencia tiene dos lenguas una para la familia y otra para el casino esto es una farsa tú eres partidario de una sola lengua naturalmente como que vedo y puesto que tenemos la suerte de tener una lengua que sirve como es el castellano caray pues desperdiciarla me parecería ¿qué es lo que menos te gusta del hombre? ¿qué? hombre no sé a veces los hay muy burros y muy así como malintencionados y envidiosos esos son feísimos además son bajitos la hipocresía ¿no? oh la hipocresía es horrible eso es espantoso es uno de los peores males y la avaricia porque además esos son vicios que no se quitan con la edad sino que se van incrementando con la edad me decía un cura gallego amigo mío muy sensato me decía mira Camilinho Jose Siño eso de que tenemos que ir dejando los vicios que dicen mis colegas no es verdad no hagas caso ya son los vicios los que nos van dejando a nosotros tenía razón pero la avaricia y la envidia no esos te acompañan al envidioso al avaro hasta el fin de sus días ¿qué es lo que más te gusta de ti? ah no nada creo que soy un hombre corriente y molente lo que te gusta menos pues tampoco yo me conformo con ser como soy vamos no me he planteado esto ¿qué estás haciendo ahora? ¿qué escribes? uff también sabes que yo tengo siempre muchas carpetas abiertas pues a veces me meto con una a veces cambio a otra no se sabe nunca hasta llegar al final eso no te decía antes que un libro hasta que se publica no sabes lo que has hecho ni siquiera lo que es una vez empezado un libro lo abandonas durante una temporada según a veces sí a veces no hay aquí un libro bueno hay varios libros escritos y muchas tesis acerca de la obra de Camilo José Cela este es uno que estudia el sistema estético de Camilo José Cela yo creo que Bolinsky sí y hay otro de Alonso Zamora Vicente muy bueno muy bueno ¿qué opinas tú de cómo te diseccionan? bueno a mí esto me producía ahora ya no como estupor esto de sentirse uno como una lagartija que la están abriendo ahí encima de una mesa de mármol pues queda un poco raro y al final pues no te das mucha cuenta de que eres tú mismo y descubre una serie de cosas que claro algunas eran verdad otras eran mentira pero en las que tú no habías pensado tú mismo no habías pensado nunca tú descubres de pronto como te descubre Olga por ejemplo que hay en ti en unos momentos determinados un gran lírico un enorme poeta con una vibración poética profunda un hombre que juega de pronto con los contrastes es posible es posible que a veces sorprende con 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 trallazos incluso todo esto es posible vulgares y violentos todo esto es posible y eso es también ahora en ningún caso es deliberado claro diríamos que todo eso es en todo caso la poliédrica sí personalidad de no mía sino de todos de todos sí sí tú y yo y de todos los que nos están pero quizás hay escritores más lineales ¿no? hombre sí claro y más complicados o más complejos o más poliédicos también esto es evidente el poliédrico en ningún caso es unidad de medida pero yo creo que esto le pasa a todos los seres humanos no incluso a los animales yo tengo perros por ejemplo y uno de los perros que tengo es un perro loco y surrealista que no puedes hablar con él o dialogar con él porque hace semejantes locuras está tan demente que hay que decir cálmate un poco y marcharte ¿qué crees? y sin embargo pues un hermano suyo pues es muy sensato y muy y menos simpático también ¿qué te gustaría que la gente piense de ti? ah no que piensen lo que quieran esto no no te importa no no nada pero no te importa de verdad lo dices no hombre pero por amor de dios si de mí se dijo en letra de amor de todo de todo desde que era un genio hasta que era un deficiente mental bueno pues probablemente los dos pero por lo menos uno se equivoca claro no eso no puedes hacer caso si te empiezas a preocupar de lo que dicen los demás estás perdido voy a hacer un artículo dentro de unos días porque tres recortes de periódicos que me mandaron de una agencia que estoy suscrito en uno dicen que canté flamenco en Huelva en otro dicen que apoyado en el hombro de un subinspector de policía ambos lloramos sobre el cadáver de un amigo y en otro dice que voy a bailar un charleston en televisión con Marujita Díaz y es la primera noticia que tengo de todo pues no lo sé sin embargo y esto sí sería interesante que lo sepan nuestros amables espectadores tú has cantado tangos ah sí sí eso es lo mío a mí me hubiera gustado mucho cantar tangos y los has cantado además con mucho con muy buen acento porteño y sentimiento y sentimiento garufa Camilo José lástima que el tiempo se nos va y no podemos profundizar más como quisiéramos la personalidad de Camilo José Cela es tan apasionante que exigiría no diálogos de media hora sino diálogos de años por mí seguimos seguiremos otro día si te parece como tú quieras es decir creo que hay Cela para rato un Cela que ha dado mucho que hablar mucho que leer mucho que pensar mucho que estudiar y analizar y espero que por mucho tiempo siga haciéndolo y tú que lo veas gracias Camilo José a ti ah una cosa por favor hay un bechero un bechero que le pedí a Camilo que trajera que va a ser el final del programa tráelo ya me estaba yo pensando pero claro me callaba porque no sabía este es un bechero que le regaló Pablo Picasso a Camilo José Cela ahí está grabado por él y al al reverso dedicado por él Picasso la fecha para CJC cuando me lo regaló una pieza extraordinaria cuando me lo regaló me dijo una cosa enternecedora me dijo y no lo pierdas no pierdas ese papelito porque es la garantía y si se te estropea te dan otro la garantía del enternecedor sí qué bonito muy picassiano sí qué gran tipo Picasso qué gran tipo te gustaría decir algo de Picasso no nada me parece Leonardo da Vinci creo que es uno de esos hombres que sale en cada siglo de todos los hombres que has conocido quizá que te ha impresionado más o no pues es posible que sí es posible que sí tenía una humanidad desbordante era un tipo fabuloso fabuloso y no ya como pintor claro sino como hombre extraordinario en cuanto a la personalidad de Camilo José Cela nosotros no vamos a decir ni una palabra más ustedes son los testigos ustedes son sus lectores ustedes son los que ahora tienen la palabra ¡Gracias!